Hola habladores, bienvenidos a mi canal, soy Denisse, tengo 13 años, yo soy un adolescente especial. Hoy vamos a hacer, intentando hacer 24 horas cocinando recetas... No direña, un youtuber, a nadie. Así que, intentando hacer 24 horas cocinando recetas ricas en mi canal, La Cocina de Denisse. Vamos a leyo. Bienvenidos a mi canal que hace las recetas más exquisitas del mundo mundial. Bienvenidos a La Cocina de Denisse. Hora del desayuno, hora del desayuno. Vamos a hacer croissant rellena de chocolate, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es poner al fuego a 180 grados, calor arriba y abajo. Vamos a abrir la masa de hojaldre. Hacemos así, con la corta pizza, lo cortamos así en la masa de hojaldre. Así, una, el otro, otro más, hasta que llegue en forma, así. Después vamos a hacer en forma, después le damos la vuelta, hacemos el siguiente procedimiento. Después vamos a abrir el chocolate. Así. Después abrimos el chocolate y con la corta pizza también lo cortamos el chocolate. Ponemos un chocolate. Lo lollemos. Después lo hacemos en forma de croissant. Y seguimos con todas. Una vez que hemos puesto todas, hemos puesto huevo batido. Ponemos el huevo batido, lo pintamos a la masa de hojaldre para hacer el croissant perfecto para el desayuno. Después, lo meteremos al horno durante un mínimo 15 minutos. Y aquí tenemos nuestro croissant. Es más mezclado con leche y con cola cao. Vamos a probar, prueba del fuego. A ver, quiero probar. Choc. Vamos a preparar una receta que se llama queso frito. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el queso en tacos. Aquí tenemos estos tres platos para empanar nuestro queso. En este plato hemos puesto harina de trigo. Y en este plato vamos a usar dos huevos. Vamos a usar dos huevos. Matir los huevos es un poco menos, pero es más fácil. Es muy fácil. Y en este harina de maíz vamos a empanar nuestro queso. Primero lo que pasa es por harina de trigo. Y en este plato vamos a pasar por huevo. Y por último, a la harina de maíz, también con lo que os... O también podéis pasar por pan rallado, sin ningún problema, platores. Y así se hace. Y vamos a seguir con todas. Y ahora vamos a empanar nuestro queso. En una sartén lo empanamos al fuego alto. Y vamos a echar... Aceite. Lo dejamos hasta que se caliente. Cuando el aceite está caliente echamos... El queso. Lo dejamos que se fría. Ya hemos dado la vuelta. Y con esto hecha con las dos caras ya lo podemos sacar en un plato con la propiedad sorrente para que se quite el exceso de aceite de oliva. Ya hemos dejado el plato acompañado con un poquito de lechuguita y así se veamos en nuestro plato. Vamos a probar esta comida. Habladores, aquí tenemos nuestro queso frito acompañado con un poquito de lechuguita. Aquí es una combinación perfecta para la comida. La cena no sé qué vamos a hacer, pero el desayuno ya hemos hecho algo. ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ya, eh! Vale, vamos a probar. ¡Qué bueno ya, eh! Muy bueno, vea. Me ha hablado. Míralo, míralo, míralo. Estad atentos. ¡Súper queso! ¡Súper queso! ¡Súper queso! El queso frito ya, eh. Hacerles de casa esta receta, habladores Vamos a por la cena Hora de cenar, vamos a hacer lomo de cedo relleno de jamón, bacon y queso Lo primero que tenemos que hacer es abrir el lomo Una vez abierto el lomo, así sería Pero vamos a desechar las especies Vamos a echar un poquito de sal Un poquito de pimienta negra recién molida Y después vamos a rellenar con lo que más os guste Lo primero es el bacon Después el queso Y después el jamón Y después de los rellenos de las lonchas vamos a cerrar el lomo Y con el hilo Atamos Después vamos a poner en el fuente de horno Ah, sí Después vamos a echar los especies Un poquito De todas estas especies Como ajo polvo Pimienta Orégano Perejil Después vamos a echar un poquito de Afeite De oliva Virgen extra Y después vamos a echar Un poco a poco Así El vino Poco a poco el vino Y ahora vamos a Y ahora vamos a meter al horno Hasta que se haga el lomo Y mientras tanto Vamos a hacer la salsa Hemos puesto Tres dientes de ajo Y vamos a cortar la cebolla Y después lo meteremos en la sartén Con un poquito de aceite Lo dejamos hasta que se haga A ver que está bien sofrito La cebolla y nuestros dientes de ajo Vamos a Apagamos el fuego Y después Y después Mientras tanto A ver el lomo Uff Está recrido Después vamos a echar un poquito más de vino Más vino Por favor Más vino Un poco complicado Así Lo dejamos hasta que se haga Ah Sí Y ya tenemos nuestro lomo de cerdo Pero Pero se ha derretido el queso Mientras tanto Así que mientras tanto Vamos a hacer Ya Hemos puesto Los menjurjes Vamos a echar un poquito En el caldo Del lomo Así Después vamos a batir Después vamos a hacer Como si fuera una salsa Una salsa muy top Y así que tenemos Nuestra cena Lomo de cerdo Reino Dejamos bacon Y que se va acompañando con salsa de cebolla Así que Dale like Espero que os haya gustado este vídeo Dale like En este vídeo Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós habladores Adiós Adiós Pero antes de nada Antes de nada Antes de que se acabe el vídeo Que el martes va a hacer Cinco minutos Cinco minutos Y cinco horas De De pasta Después El jueves va a hacer La de pesca La de trucha a la sal Y el sábado va a hacer Unas Todas estas ratetas En el año 2019 Tenéis un sustento especial Navidad Así que Ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós habladores